Vale, pues en teoría estamos en directo. Hola y bienven... 77% Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos. Fans de The Game, soy Elbieto, estamos aquí en Spyro Reignited Trilogy. Al final he decidido jugar los seguidos para no... no sé, para no hacer uno ahora y otro dentro de 12 años. No como el Mega Man, pero bueno, los intentaré jugar tan seguros como pueda. Pues brillante, Spyro. Además es que tengo ganas de jugar al 3. Si, tenéis... Tenéis infinitos portales a infinitos mundos, podéis ir a donde queráis. Me veo que la aventura va a ser igual de... o sea, la historia va a ser igual de... Mira, por favor, por favor, por favor, admira. Admirad. Ya casi unos ajustes... Hostia, los furros. Ojo, los furros. La presencia de un dragón podría enfurecer aún más a Ripto. Calma, cazador, y deja de mover. Ah, aquí es el origen de cazador. No tiene sentido. Las garras así, los dientes así, y escupen fuego así. Parecen más peligrosos que Ripto. A eso me refiero. Un dragón es la... Se ve como... Mal. El hada está aquí también. El hada está en todos lados. Como es esta cinemática en el juego original. Qué curiosidad. Hola. Hola. Vaya aterrizaje. Hola. ¿Por dónde se va la... playa? Hmm... Eh, dejad de mirarme. ¿Es que no habéis visto nunca un dragón? ¿Eres un dragón? Sí. ¿Tienes algún problema, gatito? Vaya. Han muerto. Vaya, vaya. Parece que os habéis olvidado de invitarme a la fiesta. Quiero ver esta cinemática en... en el original. ¿Quieres ocultarme algo? Los furros. Son todos furros. Bueno, este señor tiene como un cuerno. Es un unicornio. ¡Tiene un de 20! ¡Mi mazo de 20! ¡Tiene mi mazo de 20! Es mi mazo de 20. Ah, por cierto. Tengo que mover la cámara. Porque está puesta... ¿Dónde está la...? Se ha comido un... Cetro de 20. Luego me ocuparé de ti. ¿Por qué no le tiras al bicho y que le pegue y ya está? Tontaina. Ese era Ripto. Hay que deshacerse de él. Solo causa problemas, pero no tengo tiempo para explicar más. ¿Cómo que no tienes tiempo para explicar más? Te ayudará a entender nuestros mundos. ¿Qué me estás contando? Debo seguir a Ripto y descubrir qué trama. Te veo en la tierra del bosque de verano. Descubrir... ¡Ah, es una cabra! Descubrir qué trama. Nos metemos siempre en líos, tío. O sea... Literalmente la esta es como... O sea... El tío este Ripto no te ha hecho nada. Literalmente... Nasty Ignore convirtió a todos tus amigos en Jade, pero... Este hombre no te ha hecho nada. Así que no tienes ningún motivo para luchar contra él. Pero aún así lo haces. Vale. Momento. Tenemos ahí arriba el... Vamos a cambiar esto. Yo qué sé. Aquí, por ejemplo. Aquí no molesta. No debería molestar. No sé si molesta aquí. No creo. Aquí sí se ven las gemas. Es que todo el juego anterior no se veían. ¿Lagartos? ¿Esos son los malos? No, el juego es completamente igual al otro. A nivel de control, a nivel mecánico es igual. Era el mismo motor, era el de Aplay 1. No había nada. Lo de siempre. Pillaré las gemas que vea en medio y ya. Ni te he visto, golega. Vaya, está muerto. Ah, esa es la que da la mariposa. Joder, el cabaver calcinado de la mariquita. Ah, hola. Soy amiga de Elora. Y me ha pedido que te ayude. Todos sois amigos de todos. Si nos crucemos por ahí, me encargaré de guardar tu pe... Eso significa que si te metes en líos, te traeré de vuelta, eh. Ah, es un... es el checkpoint. El hada crea los checkpoints ahora. Bueno, antes también. Antes era cuando desgatabas un dragón. O sea, lo más bajas son los lagartos. Y esas pelotas. Oh, madre mía, es un metroidvania. Es un metroidvania. La... la... a la Spark la veo mucho menos puesta en lo de... Pillarme las gemas, eh. Su... su área se ha debido reducir. ¿Eso es un lagarto? Parece una cucaracha de terraformas, pero mal. No sé. Lagarto más raro. He visto al tonto lava este, al... Al dineros. Hola. Ricachón. Es un oso, es un osito. Para usarlo te costará cien. Cien gemas como estas. Gracias, dragón. Eh... Spyro, ¿verdad? Ya puedes usar el puente siempre que quieras. Y gratis. Espero que... O sea, ahora las gemas sí que tienen un uso, al menos. Que es pagar a este hombre. Para que te dé cosas. Para echar un buen vistazo, pulsa acción. Acción. Como rompe la cuarta pared. ¿Hay algo por aquí arriba? No, no parece. Pero sí, en este juego las... En el 3 las gemas tienen uso. Que es para pagar a este hombre. Así que más gemas este también. Ay, qué voz. Está mola. Talismán de reluciente. Estos son los... Es un pico. Me ha dado un pico. Este portal mágico te llevará a la tierra del bosque de verano. Uno de los mundos de Avalar. No entiendo una mierda. ¿Hay algo por ahí? Probablemente. Todo se verá. Todo se verá. A su debido tiempo. Dios. Esto también podemos... Sí. Ahora se ve de lado, pero... Uh. Vaya. Literalmente es malo porque pone su cara en sitios. Jolín. Cuánto porno se ha hecho de este personaje. Me llamo Elora. Uy, hola. Soy Spyro. Oh, Dios. ¿Una especie de cabra? Lo ha preguntado. Una fauna, idiota. Uy, perdón. Una fauna, sí. ¿Viste a los cortajemas de reluciente? ¿Sátiro? Sí. Y también me han hecho un regalo. ¿Cuál es la diferencia de sátiro y fauno? ¿Te han dado un talismán? Sí, es especial. Lo he metido en la guía que me diste. What? Vale. Hay 14 talismanes en Avalar. Y todos son mágicos. Si reúnes unos cuantos, podrás derrotar a Ripto. Cazador, ¿dónde estabas? Yo... Me he perdido. Spyro va a ayudarnos con los talismanes. ¿Yo? ¿Sí? Spyro, mira. Me temo que ahora no puedes viajar a la costa del dragón. Ripto y sus monstruos han tomado el castillo de la tierra del bosque de verano. Tendrás que visitar los mundos de Avalar y convencer a los habitantes para que te entreguen sus talismanes. ¿Por qué esta música? Eh, yo podría hacerlo. ¿Por qué el dragón no incinera a Ripto? Cazador, ni siquiera sabes cuidar de tus zapatillas. ¿Cómo vamos a confiar de 14 talismanes? Si encuentras orbes, son muy importantes. Pero te lo contaré en otro momento. ¿Por qué? Vale. Sin problema. Recogeré los talismanes. Le daré a Ripto su merecido y volveré a la costa del dragón para la muerte. Dios. Dios. Guay. Se ve igual de bonito que siempre. ¿Puedo nadar ahora? ¿Ahora? ¿Ah, sí? ¿No me muero ahora? No sé nadar. ¿Tengo que pulsar algo? Pues... No, no. O sea, he visto cosas ahí abajo. Ahí hay gemas. No sé. No me han enseñado nada. A lo mejor es un talismán. A lo mejor cada talismán te da una habilidad. Este era un pico. A lo mejor ahora puedo romper rocas o algo así. No sé. Yo qué sé. Me estoy imaginando mierda. Yo qué sé. Este jampa. Una botella. Ah, una mariposa. Muy bonito este sitio, ¿no? Tú. ¿Qué no me vas a contar ahora? Esta es la tierra del bosque de verano. Aquí hay portales que llevan a muchos de los mundos de Avalar. Por desgracia, Ripto se ha hecho con el castillo y necesitamos... O sea, el lore es recuperar los talismanes. Vale. Oye, qué bonito es el juego este. Aún así... No sé. Qué tontería de juego. Ahí estoy, es una mierda. En todos estos siempre. Este es Ripto. ¿Por qué? Bueno, no sé. Es Ripto. Debes matarlo. ¿Por qué? Es... Malo, eh. Hola, Spyro. Ripto ha destruido el puente. Así que tendrás que... Sí, se planea. Gracias. Mátalo. ¿Por qué? Ah, porque este... O sea, este tío quería vacaciones. Esta mierda ni le va ni le viene. Todo lo que es esta gente de aquí, de esta gente... Los furros veraniegos a... Furros veraniegos. Así va a ir al episodio. Todo lo que son los furros veraniegos a Spyro no le importa. No debería, no sé. Hay cierto punto en el cual... Puede ser bueno... Mira, los mundos son iguales. Sí, vaya, gracias. Porque he jugado al 1, ¿sabes? He jugado al 1, ¿sabes? Todo el mundo ha jugado al 1. Es imposible jugar al 2 sin jugar al 1. Parece que este lobby de mundos es más... Normalito. Menos ring bombante. La otra es que cada lobby era un... Era un mundo en sí mismo. Esto se rompe, vale. Imagino que eso con fuego no se rompe. ¿Tú qué quieres? Saludos Spyro. Parece que eres un dragón muy ágil. Vamos a comprobarlo. A ver si puedes hacer esto. Pulsas al... Sí. De nuevo, es que yo... Jolín, que tonto soy. De nuevo, es que ya... Ya me he pasado un juego entero haciendo esta mierda. Soy más que capaz de solventar esta situación. Vale, no está mal. Ahora para el siguiente salto tendrás que... Vale, gracias. Por tu ayuda. What? ¿En serio? ¿Eso está en el primer juego? Eso es nuevo. Fíjate, me ha enseñado algo el tonto lava este. Imagino que aún así las gemas están contadas, ¿no? Las gemas tienen que ser... O sea, tienen que estar exactas también. A lo mejor en el último momento te... Ay, no he planeado. El tonto... Estoy insultando demasiado a todo el mundo. Son solo furros, no... No hay por qué ser... Mal meter con ellos. 2019 no era el año del furro. O algo así. Ah, está bien. Qué hora del año del furro 2019. El año del furro... Porque lo decidimos nosotros, ¿eh? No por nada. Vale, es que para planear no hace falta darle... Vale, no. No hace falta darle... Mantener. Vale, es una vez. Vamos a llegar hasta ese punto. Sí, sí. Calla, pesado. Salta, planea y flota. Empieza caminando. Pero si tú no planeas, injusto. Vaya, eres todo un atleta. Si no hubiera perdido las zapatillas... Aquí tienes un orbe. Se puede saber que es un orbe. Uno. Lo he bloqueado. Bueno, puede que tú también. Vale. Tengo que hablar con este hombre. Me puede ir a por el coloso. Jolín. Es un coloso. Es un boss, eso. Fuente... De los ídolos. Vamos primero aquí. Parece un lugar más tranquilo que un coloso. Ostras. Este humor de los 90. Qué guapo. Está bien. Han cobrado vida. Nos han encerrado fuera del templo y han robado la comida. Sois a lo mejor muy imbéciles. ¿Por qué fabricáis ídolos? Para empezar. Explicación, por favor. ¿Por qué ídolos? Guay, ídolos. No me puedo hundir. No sé cómo hundirme, tío. A lo mejor me hará falta una mierda de estas. ¿Por qué fabricáis ídolos? No quiero insultar a todo el mundo, pero... Por cierto, estos no son furros. Son como... Iba a decir dragones, pero no. Son bichos verdes. Vaya, has muerto. Ah, necesito que me hablan la puerta. ¿Qué? ¿No puedo hablar contigo? Me parece que no. Ah, vale. Me sube el cabezota. Tu cabezón. Es una gozada. Todos los Spyros son una gozada. ¡Ah! Me pegó. ¡Ay! Me ha vuelto a pegar. Ponle... ¡Llevo una brocheta! ¡No lo había visto! Me ha pegado una brocheta. Guárdame. Con estos escudos de metal, los enemigos son invulnerados a tus llamaradas. Sí. ¿Por qué me explicas cosas que he vivido ya? Bueno, en el tercer juego me lo van a explicar de nuevo, así que... Que ya lo sé, que puedes jugar al segundo juego sin jugar al primero y tienen que volver a explicártelo, pero yo qué sé. Me quiero quejar. Hoy estoy quejica. Es Espyro, me tengo que quejar. Espyro. Espyro, no Spyro. Espyro. Pi, 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 pi. Muere, hombre. Mariposa. ¿No la ha cogido? Ah, vale. Tienes que acercarte como mucho. Qué lineal el nivel este, ¿no? Los ídolos que hemos fabricado han cobrado vida. Porque no tiene ningun... No tiene... No hay más. No tiene más. ¿Puedes girar la cámara? Que sí. Es que tiene una olla y una borcheta. También porque un ídolo quiere robar la comida. No hay ningún tipo de... Necesidad, ¿no? ¿Y esto? Curioso. Espera, que me he dejado aquí... Una... Una gemita. Cada una de estas mierdas valdrá como... Nuestro mundo tiene que valer como un montón. Una gema de esas. Las rojas. Las rojas son rubíes. Los rubíes están carísimos, ¿no? En realidad, creo que más que la esmeralda. ¿Qué haces? Pero bueno... Pero bueno... Pero... ¿Eh? Para ya. Se ha contusionado. Muerto. Te va a salir de todo en la cabeza. Bueno, eres un tipo duro. Si algún día buscas un trabajo fijo, aquí lo tienes. De momento. Vaya. Gracias. ¿Ya está? ¿Solo hay 14 talismanes de estos? Puedes continuar, ¿no? Ahora no hay... No te... O sea, el final del nivel no es el final. Ahora puedes dar más vueltas. Lo de planear. No estaba en el 1. Estoy bastante seguro de eso. Porque nadie me lo explicó. A lo mejor sí. Podría haber hecho muchos saltos más. ¡Mira ese! ¿Qué le pasa a ese loco? Ahí hay como una cosa de volar. Vamos a meternos ahí a ver qué hay. ¡Se está pegando otra vez! Le estoy oyendo. ¡Para de pegarte! Te vas a matar. ¡Uy! Que no llego. Jorín. Hay todo un mundo por arriba, tú. ¡Nani! ¡Oh! ¡Toma! ¡Aaah! Llegué. Esto es el principio del juego. Toma ya. El principio del nivel, vaya. Vale, pues hay que volver. ¡Vaya! 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 ¿Cuántas gemas? ¿Cuántas gemas? ¿Puedo ver el...? Sí. Ah, mira. Hay pelotillas. Vale, las pelotillas son desafíos. Pelotillas. Pero parad, por favor, que os vais a matar. Literalmente cero motivo por el cual tendréis que hacer esto. ¡Vaya! 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 Otro. ¿Qué tal? Me está doliendo a mí. Chicos, chicos, que ya, eh. ¿Vamos a parar contigo? ¡Uh! ¡Secreto! ¿Dónde me devuelve esto? ¡Ah! No he llegado ¡Que pares! Me ponen nervioso, tío Es su llamada de reproducción Es su cántico al apareamiento Golpearse la cabeza hasta que se queden Contusionados Míralo, es que no Estoy imaginando que más adelante me dará un algo Un nivel secreto Vamos a ver al bicho este de mierda ¡Oh, no! ¡Ah! También nos falta esto Sea lo que sea Me potea y ya está ¡Oh! Hay que hacerlo de golpe ¡Ay! ¡Ay! ¡Está atada! Hola Usa super embestida En vista de los pedestales Vale ¡Ah! ¡Me he saltado uno! No gira apenas Junín ¡Es que giró un montón! Dificultad tres estrellas No me imagino la de cinco ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Toma ya ¿Qué le vais a hacer? Vale, le da pareamiento Buenísima Los orbes son gemas Pero más bonitas, ¿no? Buena Ha estado bastante bien Buen, no he pillado todas las gemas ni de coña Me he quedado un huevo ¿Dónde estarán? Pensaba que había hecho todo, pero no Ni del primer nivel lo puedo completar al 100% ¿Cómo se pasaron con este juego, eh? Con este y con el siguiente ya dijeron Nada, nada Muy fácil de completar Vamos a sacar ahora las mierdas Que pares ya, por favor Las bailarines están allí No te van a oír No van a oír tus Tus Apareagritos Ostras El remake de alien, eh ¿Qué se supone que hemos aprendido este nivel? ¿Qué hemos aprendido hoy, chicos? Estoy grabando, ¿no? Sí No tapo nada, ¿no? Con mi cámara ahí A lo mejor la puedo subir un poco O sea, no esté ahí Esté aquí Bueno, tapo mis vidas Pero da igual eso, ¿no? Tengo seis Por si alguien se lo pregunta ¿Tú qué? Hola, Spyro ¿Te gustaría aprender a bucear? No Sí 500 500 Vale Vale No hay otro remedio Vale O sea ¿Realmente? ¿Qué me ha enseñado este hombre? O sea, ¿le he pagado 500 gemas? ¿Por qué? ¿Por el conocimiento? Será puerco Es un timador Es un estafador En el segundo juego Te libera personajes O sea, ¿le pagas para que te libere personajes? ¿Es una pantalla de carga? No creo, ¿no? Bien, Spyro Sigue recogiendo talismanes Para ayudarnos a derrotar a Ripto Ah, y no te olvides de los orbes El profesor cree que te ayudará A regresar al reino de los dragones Me acaba de decir Que no puedo regresar Estoy atrapado aquí o algo Ay, no me quería meter Porque no Quiero seguir un orden lógico Playa soleada ¿No era aquí donde queríamos ir originalmente? ¿Qué es eso? Tortugas Porque cada bicho da más asco que el anterior ¿Qué es eso, tío? Oigo Jolín Estoy casado con este hombre ya Bueno, me alegro de que hayas venido Si ayudas a las tortuguitas Para ponerlas a salvo Te estaré agradecido Príncipe tortuga Míralo Míralo Tortuguitas No tienen caparazón Tortuguitas ¿Y eso qué? Me cago en la leche ¿En qué mundo nos ha tocado vivir? Ja, ja ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale Da vida Dios ¿Son malos los pingüinos? ¿Son malos los pingüinos? No me estoy enterando O sea, está pasando demasiadas cosas Y yo estoy yendo muy rápido A todos lados Está pasando muchas cosas Un poco rato Me estoy empezando A poner nervioso Nada No tiene cabeza Vale Jolinas, tortuguitas Me va a llevar un disgusto Al final, ¿eh? Que tengo que dirigirla ¿Pero ve para allá? Que vayas para allá, hombre Uf Que poco porcentaje de este juego voy a... Ah, que estoy acompañando Estoy guiando a estas mierdas Me estoy guiando a las tortugas Ya está Hemos salido Consejero Gromit 11 enemigos para activar El poder de superllamarada El poder está Entre las dos piales Y la plataforma redonda Ah, vale Eso, ¿no? Los orbes son el conteo De enemigos Muertos Deben de ser Las tortugas flotantes Molan un huevo Tengo que utilizar ese personaje Para... Para el rol Ah, mira Que hay un... Ah No Tienes que atraer a la otra Hasta aquí Ah, se vuelve Que me da igual Ah, vale Le rompes el flotador No sé que era lo que le rompías Au 11 enemigos 11 enemigos Qué escudo de bicho Pero ¿dónde están las tortuguitas? Ah Ah Ah, en las cajas estas Ah, pues sí Uh, pues ya había 80.000 de esas Muere Espera Eso seguro que también puedo Queda una Ah Ah, esto se puede romper Bueno, no No creo ¿Dónde quedan cajas? Aquí hay una ¿No? Sí ¿No? Ah, vale Ahí Vale, pero esto Puedo hacer No Vale, pero puedo hacer así Bien Quedan tres ¿Dónde estáis, pequeñas? Ahí hay una No llego No están Ah No puedo hundir Buen animal Están enamoras De la vida Supongo Ah Ah No Au No sé dónde están las otras Otro consejero Otro consejero Porque no puedo subir las escaleras Por eso no lo detengo Parece que lo de las tortugas es secundario también te ves Tú, que te vayas para allá Tanto de liberar a las catorce A siete tortugas Como Lo de chévere secundario ¿No? Son los Los orbes Que hay aparte Uh, qué poco voy a volver yo a estos niveles A no ser que haga falta Gracias, joven dragón El rey Las tortuguitas están a salvo Acepta este talismán Como muestra de agradecimiento Míralos Que está súper feliz Es que según eso He hecho muy poco en este nivel Pero bueno Si no hace falta más Si luego me den falta orbes Ya volveré No sé Te ponen esto como para que veas que hay un peli Ah, no, no, vale Es que significa que Ya está todo solucionado What? ¿No había mejor forma para ser lanzado hacia arriba? Las tortugas Tengo que meter una tortuga En caparazón flotante en el rol Tengo que meter tantas cosas en el rol Vale Ya tenemos el talismán de aquí Vaya escaleras Huracanado A ver que quiere la furra primero Ya, ya Porque no sé trepar, chico Me lo estás contando No sé Por algún motivo Las habilidades Dependen de objetos ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Me estoy poniendo nervioso ¿Qué le pasa a esta gente? ¡Elect- Elect- Electrol pico Un diodo Qué manera de inventar mierda, eh Ah, no puedo Un diodo Sin que nadie sepa lo que es Ah, ¿es esto? Ah, se coloca ahí Un diodo Bien ¡Ah! No sé lo que uní un diodo, Julio Creo que hay un diodo por ahí Está justo al lado Eh, ratas Eh, un momento Ah, oh Qué gusto ha ido Uno podría pensar que le puedes dejar a caer por ahí Toma Pero no puedo hacer nada con esto, ¿no? No, no es de aquí Si puedo subir, bien Pero no, no puedo Espera, vamos a ver Un momento Eh, ahí sí que puedo ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Viva! Vivan las físicas de partículas Eh, llego No, ¿verdad? Ahí sí que no No, ni de coña Luego, morino No sé bien Pa' qué Pero oye Ahí están Diodos Ahora tú también Puedes ser electrónico Miles de niños Amando la electricidad Por culpa de esta mierda Odiándola en realidad Au 18, 18 o qué ¿Bolas de estas? Eso se rompe Enemigos, imagino Ah Venga, a ver cuando aparece el listo Que me bice Rompe todos los molinillos ¿Qué es eso? Ah, bueno El bicho morado ese Hay varios ¿Qué bandido? ¿Qué es eso? ¿Cuánto se me falta? O a esto Vale La empresa de espejas eléctrica Atrapa a los ladrones Te los puedo matar Imagino que me las van a robar ¿No? Vale Complicado Es que Me imagino que Los ladrones Me van a ir quitando Las piedras eléctricas Así que ese es el problema Aquí va una No Atrapa a los ladrones Los matas No hay justicia O sea, yo soy la justicia Bueno, da igual ¿Cuántos generadores hay? ¿Cuántos generadores hay? Queda uno No tiene que ser muy sano Meterse una bola de electricidad En la boca, la verdad Me hace gracia La mala idea Que han dado Los videojuegos a los niños Sobre lo que es la energía O la electricidad Pueden ser ¿What? Nani de fa ¿Qué haces tú Vivo? Me las ha tirado Todas Pero ¿Ahora habrá vuelto Aquel o qué? ¡Míralo! O sea, hay que Primero matar a los 10 ladrones Y luego ya Coloca la bola Si no, no tiene ningún sentido ¿Te las van a volver a quitar? No entiendo ¿Por qué hay 10 ladrones? Si son dos veces En el mismo O sea, si aparecen En el mismo sitio Todo el rato Vale, ok ¡Tú! Mi pelotica Vaya, hombre Supongo que cuando Mata a los 10 Han de aparecer A morir Ah Se escapó ¡Ah! Se escapó No Has muerto Queda uno No tiene ningún sentido Esto de Atrapar a la otra vez Si colgarás pelotas Matar a los ladrones Que respawnean ¡Ah! ¿Serás al muera? Muere, hombre ¿Ya puedo colgar esto? ¿Por qué tenía Tanta dificultad Esta misión? Dificultad No sé Longevidad En todo caso Esta no me la han tocado ¿Tienes algo Que decirme? Que las coloque ¿No? ¿Ya o qué? Ah, queda una ¿Quedan más? Ah, vale Ya está Siempre la excusa es He encontrado esto En algún lado Vale Ya está esto No era el camino principal Era la parte secundaria Esta 18 No tengo ningún diodo ¿No? Ah, sí Que tengo Tengo dos Ah, no Solo tengo Ah, no Sí Tenía dos Cero piedad Espiro Pero cero Ay Mi nariz Ah, no Ah, no me pegues Bueno Ya tengo más de ¿Lo he desbloqueado o es terminador? Au, me lo olvidé ¿De cuál era el botón? Vale Ajá, ajá Vale Es un diado Podemos volver, supongo A usar el fuego, pero ¿Para qué? Cuando me haga falta Talismán A ver, sí, vamos a hacer al menos eso Que sabemos más o menos que tiene que estar ahí Estoy bastante seguro que tiene que ser eso, ¿no? El Pillar el fuego Ah, es un rayo Ah, casi Oh Es que giras tanto No te voy a Uh Vale No había otro por aquí Ah, sí Muy bien Le veo el lore Le veo el lore No creo que haya que venir por aquí, ¿no? Me quiero imaginar Que aquí por ahí Ah, vale Hay que mantener el botón Oh, pero no sé dónde está Mejor Mejor lo buscamos primero Ahí Vale Menudo quiebro hay que hacer, ¿eh? Sí, sí Hay que hacer un giro Abrupto Ah No lo he conseguido Mira, ahí hay otro Son esos dos Esto será para empezar El ascenso, ¿no? Planea hasta la fábrica Ah, pues esto no tiene que ver con Ah, no, sí, claro Hay que detener esta mierda Si no lo puedes O sea, es muy difícil Vale, ¿dónde está? Ahí, vale Estoy haciendo el trabajo de frutos secos A ver si la copa está tarde El trabajo de frutos secos Tus asignaturas Es que yo alucino con tus asignaturas Estudiaría tu mierda Solo para poder ir De un lado para otro Diciendo No, sí El examen de legumbres El examen de salsas Alucinante Buah, tío Qué mal Me ha salido El control de salsas Yo este año Creo que me va a caer zanado Creo que me va a tocar Repetir verduras No sé, tío Es que no me entran En la cabeza los frijoles No me entra Espera que no entre El examen del pollo Porque tú El examen del pollo Tienes que dominar Te van soberano los pollos Si no conoces del pollo Eres un fracaso Así lo dejo ¿Qué es esto? Tiene pinta de asalto bomba Secreto de más adelante Jolín Qué mala fe Llevo? Oh, que se contrae Mira el rey No tiene nada que ver Mira el rey Lejos de aquí Que me da igual Ni soy republicano Ni monárquico Pero lejos de aquí Por favor Tus opiniones En tus directos No en los míos Cómo llego hasta allá ¿Cuándo hay que ir? ¿Ahí? Ah, vale Ahí Ah Uh Vaya Uh, qué hambre Me voy a marear Ay, ¿por qué no he almorzado? ¿Qué suena? ¿Quién se está haciendo una paja? Vale, el diánsito es un marcado Es una gallola, ¿eh? Au No me caigo, por favor No caigas No Uh Punto había obtenido ¿Por qué? ¿Por qué? Jolín, qué mala fe Vale Pero hay mucho ruido Que me importa a ti tu ruido ¿Ya está? Bien Pelotas Eh, las tengo todas ¡Me falta una gema! ¡Me falta una gema! Tengo 399 Yo no me voy de aquí sin mi gema Vaya que no Hombre Me falta una gema Sí, hombre La llevas clara ¿Estará ahí abajo? No puede ser No me voy de aquí sin mi gema Que me la deis Que no, que no, que no, que no, que no Me falta una gema, tío Que no, que no, que no, que no, que no me voy a ir Que me deis mi gema Me falta una gema ¿Dónde está? ¿Dónde la tenéis? ¿Dónde me la habéis metido, chaval? Revillindo Me falta una gema No creo que esté ahí metida No te harían volver a... ¡Eh! Ahí estás, chaval Victoria royal Nivel de 100% Dios, José María es malísimo Literalmente acabo de pasarme este nivel de 100% Soy buenísimo ¿Dónde tenía que irme? Ah, vale, por ahí está el portal Está hecha la mierda Esta, ¿eh? Está bien hecho O sea, está bien remasterado Pero básicamente porque cogieron El juego lo tenían completamente Y solo le han puesto una cava por encima Entonces es más fácil lo que tú crees Entonces como solo se han... Como solo se han tenido... Acaba de morir ese hombre Han electrocutado a un ser vivo Como la parte jugable ya la tenían completamente hecha Y solo han tenido que ponerle una cava por encima de... De recursos, pues... Bastante bien Game Te informamos que se ha realizado el abono solicitado El abono es la cancelación de mi reserva del Resident Evil 3 Porque no me hace falta... ¡Eh! Ah, vale No vale para nada Hemos hecho todas, ¿no? Sí ¿Cuántos mundos hay en este juego? ¡Jorin! ¡Buen trabajo, Spyro! Maldito furra Ruta oceánica No encontrarás ningún talismán O sea, esto es secundario Esto será para pillar gemas y ya está Como lo de los niveles de vuelo del primero A ver ¡Vaya, es lo mismo! ¡Vaya, literalmente lo mismo! ¡Me cago en la leche! ¡Qué ganas de morirme! Esto era un horror Esto es un horror muy... Muy grande ¡Uy! Momento La familia No he cortado el directo, ¿no? No, no he cortado nada Simplemente le he dado al... He silenciado Y ya está A ver, ruta oceánica ¿Cómo hacemos esta mierda? Hace los anillos Que parece fácil ¿Son coches? Son coches Los coches Hay que hacerlos a contracorrientes Si no tardas un montón Es que todo lo que sea Ras del mar Es dificilísimo El tiempo El tiempo ya se me está yendo Oh, no he pillado antes No he pillado antes No he pillado, sí No se voy a intentarlo ¿Qué podemos intentar ahora? ¿Podemos intentar coches? Coches no es difícil en realidad Porque creo que Lo que tienes que hacer es Venir aquí Y correr Y hacer esto en dirección contraria Vale Eh... Ah, mierda Rápido Vamos a intentar balsas Bala, balsas es un horror Todo lo que sea estar cerca del agua Es un horror Vamos a intentar balsas O a lo mejor Los vas a intentar los anillos estos De eso es que No he pillado la mayoría Me he ido a dejar alguno Oh Dame Toma ya Vale A ver balsas Bah, no he llegado O sea, tendría que haber hecho Bah, que mierda No, nada, nada Olvídate Olvídate Me va a suicidar Vale Solo me quedan los botes Vejo Es un último intento O sea, toda la vez No lo voy a hacer nunca Es un horror eso Ah, me ha tumbado del golpe Vale Se puede, se puede Solo tienes que intentar ir como a ras del suelo O sea, a ras del mar Y No hundirte Evidentemente ¿Qué animales son esos? Quedan dos Ah, ¿dónde está? Lo he perdido de vista, tío Venga, va Vamos a seguir A ver hasta dónde llegamos Esto no es muy difícil Luego podemos seguir a hacer coches Y por último anillos Ojalá Hacérmelo todo de una, tú Vale Vale Vale, vale Coche, 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 coche Estoy entendido No Hay que entendir hacia el contrario No, no Tengo rayos Me he caído Bueno, pues nada, se acabó No lo he hecho No, eh, abandonar Ahí Me duele un poco los ojos, tú Uf Que no me cuenten mierdas Furra Anda Solo hay un lobby Solo hay un mundo Dime, Spairo ¿Ves este muro de aquí? Sé que te muero 400 Ah, sí Torres acuáticas Toma ya Porque este hombre no ha cogido las gemas que había detrás del muro Que tenía el control antes de perder el control Yo lo diré Por el capitalismo Él gana 400 y pierde 5 para que tú creas que salió ganando De allá le sale bien en la jugada Que malo es No le ha dado agua al caballito How you there No deberíais estar muertos Toma Espérate, 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 espérate Acabo de ver A una oveja Con casco Cosí Míralo Una oveja con casco Nadando Feliz A su mierda ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de las ovejas con casco? Felices que ignoran su mierda O sea, que están a la suya Que están a su mierda Ojalá fuésemos todos un poco más como ovejas con casco Ah, no, no Mírala, es que lleva casco Es que mola un montonazo Mírala Nadie le ha dicho que puede no hacerlo Vamos a dejarla vivir Vaya, te he matado Ha sido sin querer Aquí, estamos Durísimo esto Uah, que miedo Bien Me ha comido Jorín, ha sido bastante duro, ¿no? Sobre todo por el concepto insta-kill Que llevan casco las ovejas Que no lo entienden, que no pueden Au Así Así no se Así no se distribuye la electricidad ¿Puedo meterme por aquí? No Se va por arriba, entonces Es Otra vez Como eres tan pesado, tío Hi Hi Nice to meet you, I guess Oh 100 gemas Es un placer hacer negocios contigo, Spyro El submarino está fabricado a prueba de... ¿En serio? No puedo hacer nada ¿No? No me deja hacer nada Ok Supongo que la cosa está en que si vas... ¡Oye! Si no me deja pillar eso ¿Y el submarino? Para arriba Porque... Este espiro lo han basado en el agua, básicamente ¿Puedo? No, no Oh Ah, no, ¿no tengo a Sparky? Ah, pues no Eh, este no es el principio Sí, por favor, gracias Aunque sea para que me coja las gemas Gracias Ha sido fácil ¿Cómo respirabais antes de que yo llegase? Ah, 14, no tengo 14 ¿Cuántos enemigos he matado? Qué poco, ¿no? Ah, está todo inundado 13, uh, me he quedado uno Oh, ahí está Oh, pero ya no puedo usar el submarino, ¿no? Porque ya el señor este no está para dármelo Tendré que cruzar con cuidado Me ha dicho a los tiburones no poder sortearlos Pero supongo que sí que tendrán Espacio para hacer quiebro, ¿no? Ah, vale, lo mismo ¿En serio vas a volver a cobrar narices? Me ha comido Vale, parece que me tienes que volver a cobrar Ah, me va a casa Ah, no se ha guardado esos dos últimos enemigos Bueno, me va a casa No hace auto guardado cada rato Qué gracioso Ese caballito ha muerto Ha sido destripado por un ser que ni siquiera existe Pues todo el mundo sabe que los robots en realidad no son seres No existen May you can think that yes Vale, no Eso está mal dicho ¿Dónde ahora? A ver, Furriana ¿Qué eres tú ahora? Hola, Spyro Esta puerta de talismán solo se abre Si tienes los seis talismanes de la tierra del bosque ¿Cuántos llevo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ah! Me queda una Wait A ver, hay nuevas torres acuáticas Me veo que va a ser uno de los niveles que me he dejado al principio Porque al principio me he dejado como un nivel Que no he hecho Porque no lo he visto Vale Al menos te marca cuáles has hecho Hola ¿Tú quieres algo? La cámara está configurada en modo paseo Ah, vale No No La cámara está bien Es muy Rhyme esta zona, ¿no? Es muy Rhyme esta zona, ¿no? A lo mejor aquí Aquí no te puedes hundir Este juego es más largo del primero O sea, no sé cuántos mundos tendrá Pero ¿Cómo has llegado hasta aquí? Maldita furra No sé si es por aquí O confío en que sí ¡Ey! Ah, ahí no hemos ido Este es el que me ha faltado Coloso Es verdad No hemos hecho el coloso Algo más No parece Nivel acuático No, parece que el juego entero Se basa en el agua Parece que este El juego entero Va de niveles acuáticos Pero no te vayas Quédate Esperándote O sea, quédate No me quites El único viewer Que tengo Mira el yeti ¿Tú no eras un yeti? ¿What? Se la quieren comer Mírala ¿La quieren sacrificar? ¿La han sacrificado? Oh, Dios ¿La querían sacrificar? Literalmente han dado una cabra A sacrificar al dios yeti Un yeti ha estado arrasando Nuestra tierra Pero hemos conseguido Atraparlo Cerrando todas las puertas Si hablas con nosotros Dios Maravilloso Un malvado yeti Al cual sacrifican Con cabras Spyro no tiene ningún tipo de Bueno, es selección natural Imagino, pero Sacrifican con cabras No le dan cabras de sacrificio Sacrifican cabras Para él, sí Dios Que concentrado Te he visto, eh Madre de Dios Pero mira ese toro A morir Bueno, era un búfalo A ver, son todos muy zen, eh Todos los NPCs Guapo Porque no has visto las tortugas José, me había unas tortugas Súper guapas Las voy a poner en el rol ¿Cómo se puede sacrificar Un yeti con cabras? ¿Es posible? No hay nada imposible ¿Quién necesita una llave Cuando sabes cantar así? ¿Quién necesita coherencia Cuando eres un juego de Spyro? No puedes embestir A los enemigos tan grandes Como los jacks ¡Ah, son jacks! Afortunadamente cualquier enemigo Este juego O es un boss O muere en un golpe Partícula de espíritu Las partículas activarán El poder de ese mundo Si el poder Once ¿Cuántos me hacen falta? Buen momento Para explicarme esto Cuando ya me he pasado Casi un mundo Bueno Este es de los primeros mundos En realidad Así que Está bien hecho Que no me contéis Vuestas mierdas Que no me importa Lo que sepáis cantar O dejad de hacer Estoy muy Estoy muy violento En este juego Es que no hay personaje Que no me parezca Gilipollas Perdido Así que Eso Es que tienen cuadros Y todo Pero ¿Quién vive aquí? ¿Cómo distribuyen Los hogares En este mundo? ¡Jolín! El canto tibetano Tú Recuerda el consejo De cazador Puedes placer Que sí Vale Ay que pocos enemigos Llevaba ¿Tú qué quieres? ¿What? Me haría falta El poder Mágico A lo mejor El poder es para Un perestatuas No de hecho Me hace falta Matar al yeti Para Para tener el poder Así que sí Hay que quemar al yeti Tú Yeti Ven aquí Te quemo Pensaba Pensaba que el yeti Fuerte Perro ladrador Poco mordedor Bueno Bueno Tengo guardado Un talismán sagrado Para que el yeti No me lo esperaba La verdad No Se lo voy a conceder Me ha hecho Cierta gracia Pobre yeti Pero La verdad Bastante desgraciado Ey Patinamos Esto vale para algo No puede ni saltar ¿Cuántos llevamos? 2.40 Ah Spyro Bienvenido Hemos descubierto Que el Jockey Tienes dos minutos Para marcar Cinco goles What? Míralo ¿Qué La fuck va esta mierda? What? Pero que no puedo ir más rápido Loco Ah Me la tengo que comer Boom Ah Me la he vuelto Ojalá Pueda ir más rápido Vaya Perdido No, no Te voy a pagar Un huevo de goles Vaya Perdido No me puede marcar Imagino Pero Cinco goles Son muchos goles Eh ¿Por qué La ha soltado? ¿Por qué? ¿Por qué? No me puede marcar No tengo portería ¿Por qué La ha soltado? Oh Vale No te puedes acercar Mucho No es algo Que hubiese pensado Que podía pasar Lol Se desgracia ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo ya? Madre dios Que drift Tokio drift Dámelo Vamos 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 A ti Y ya está Es mío Ahora ¿Te gustaría Probar A jugar Uno contra Uno? Oh Vale Voy a perder Vamos a intentarlo Ahora el otro también Pero ¿Cómo que uno contra uno? Ah bueno Vale Sí Pero bueno Vale Yo quiero tener portero No te fastidia Ah yo tengo portero Vale Sí que tengo portero Ah Déjame en paz Que no me toques Pues suerte no me quitan vida Cuando me pegan No 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 eh No 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 Que no que no que no Que no que no Oye 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 Eso es violencia Estamos llegando a unos niveles Pero bueno Vale ¿Puedo pegar fuego? Puedo pegarle fuego Bien Vale Ah he fallado No me vas a marcar Esta pelotilla me la llevo Oh no Ah Como ya Pero soy tan bueno Por casa No me vais a marcar ninguna chaval Oh Espera que te va a hacer un drift Mira 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 Una distracción Dale portero Lo estoy distrayendo Lo estoy distrayendo Ah No Que se me la lleva No 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 Que se te ocurra eh Portero Desmarca eh Bum No te la esperabas esa Jajaja Podría haber super bien Mola un montón Calla hombre Oh se ha bugueado Tengo dos pelotas No Durante un momento Tenía dos pelotas Se había bugueado Por echar el fuego Y escupir a la vez Podría haber marcado dos seguidas Hubiese sido alucinante Mía 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 No se la esperan No se la esperan No se la esperan Victoria No puedo jugar más veces ya No Ahí están allá Su mierda ya Joder Lo siento por ti Lo te dejo solo Te van a humillar Vámonos ¿Cómo salgo ahora? Por ahí Vale Entonces imagino Que lo de las ¿Cómo se sabe aquí? Ah vale Por ahí De verdad Pero las bolas de fuego Son para el Para romper estas mierdas Me da mucha pereza Me ve Ya he pillado dos aquí A la casa Ua Que situaciones nos toca vivir Que son esos animales Aún no lo sabemos Bueno, ya está Vamos a ir a por el boss El cual es Está nadando por abajo Si no, por ahí, ¿no? Ahí, ahí Opa, ya Ahí va, vale A ver que me mete, pago No entiendo los dos botones Zero need Au No quería, pero vale Tú, ya tengo los talismanes Habías dicho que había catorce Tengo seis Como había tenido los talismanes La puerta se abría ¿Por qué? ¿A quién le importa? A nadie No tiene ningún sentido No sé Quizá por alguno de los billones De portales que tenéis El profesor estuvo trabajando En una nueva tecnología De superportal Eso es El último orbe está en su sitio Vamos a ver Solo nos faltan las coordenadas Sí Vale Dos, dos, cuatro, siete, cinco Dios, como no es tan tondo Lo típico Un aviso es un dragón Voy a comer algo Tengo mucho hambre Cuando termine esto No hay dragones Genial Gras Vuelve ya Mis maletas Nos mudamos Es malo Porque empuja Bueno Y porque quiere Porque quiere instaurar la monarquía José Al final José Tiene razón No veo el interruptor En un botón En un dispositivo Que tiene un botón Al menos hay más lore Que el Nastinor Que el Nastinor Es como Oh Y ya está Tiene que haber Una cantidad de porno De estos dos ¿Reluciente es el nombre De nuestro mundo? Crash Es Crash Bandicoot Es una guerra de consolas Crash Bandicoot Es que con SEGA Capcom Capcom no Directamente Hola Buenas tardes ¿De qué va esto? ¡Ah! No entiendo ¿De qué va esto? Puede alguien Maldito Explicarme Que hay que hacer Que no me lo ha explicado nadie No sé Le pego Le pego Mientras esté Viajando Una a otra Vale Sí LOL Se mata Se mata Se mata el solo No hace falta No hace falta más Oh vale El techo No tiene que tener Mucha estabilidad Ahora mismo Viene a por mí Dale 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 Corre Corre cuando yo corro Muy tramposo No ha llegado Una vida Hasta luego Vaya Pero es que nadie me ha explicado nada Pero bueno Ha muerto Tu amigo Que hayas derrotado A ese mentecado Pero Galp Será un rival Mucho más duro Pues venga Canijo Galp Galp Ven ahora mismo Destruyelo Y asegúrate De que sufra El techo Galp Sácame de aquí Adiós Persíguelos Bueno no Que te mata No ha abierto esta guía En un solo momento Bueno la guía Se supone que es lo de Donde se apuntan Los El mayor mal Que puede hacer Este hombre Es Colocar sus Sus banderas En el mundo Nada más Que eras derrotado Voy a comer algo Si no me voy a morir Tengo un hambre Cuando me cuenten El siguiente mundo Te quedan las vías A escaleras Ese tal Repto Ha causado Mucho daño Todo este jaleo Me ha costado Una fortuna Si no fuera Por Spyro Estaría arruinado Si Repto Estuviera aquí Le diría Cuatro cosas De hecho Yo mismo Me encargaría De él Fui campeón De boxeo De peso gallo En la universidad Y todavía sé Como Ha ido a la universidad Es canon ahora Este hombre Ha hecho exámenes A este hombre Le han convaliado Créditos Vaya Que desgracia Va a un sitio Y cambia sus carteles Ojalá que ese sea El peor mal Que pueda hacer un villano En todos los videojuegos ¿Cuál es el peor mal Que ha hecho un villano En los videojuegos? Vale Otro mundo Voy a comer Voy a comer algo Porque tengo mucha ¿Cuál es el que? ¿Cuál es el peor mal Que desgracia Que desgracia Hola, buenas. Este es el chocolate. Este es el chocolate. Este es el chocolate. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! Glaciar de cristal. No debería Luego no voy a comer Qué guay el diseño de esos Son humanos No funciona así la física ¿No? No me esperaba eso ¿Por qué todo el mundo conoce a Spyro? Esto no es su mundo ¿De qué vas tú? Bueno Corazones como símbolo de amistad Innecesario Pues no me dice nada esta gente Vaya, nada Me todo subía una Ah, espera Os vais a poner en posición Vaya Son una plataforma ahora Maravilloso Las vidas ahora no sé por qué me las dan Me las dan porque sí Jolín, qué miedo Ey, ¿qué es eso? No lo sé Pero hay 18 y tengo que matar No sé qué son Solo sé que hay 18 y que debo matarlas Dragañas Si pudieras volar Podrías ayudarnos a... 15 enemigos para activar el poder Vale Okidoki Entendido Oh, el rico Saludos, Spyro Bueno, no es rico Si quiere dinero Doscientas Aún no Tú espérate Ah, falta uno Ah, ahí estás Uh, espera, espera Han vuelto las arañas Estas Sí han vuelto Parece Sí Ahora han matado todas a la vez O no Ah, son 15 No, pues era 11 Ah, qué injusto A ver, yo creo que llego Y así, bien Eh, me deja algún boss más Algún boss Algún enemigo más No sé Ábreme la puerta Se cubre la bolsa Está bastante guay Qué guapo ¿Cómo será esto en el origen? Me da igual Me queda uno Pobres bichos de nieve ¿No? Jolín Ellos que solo son pequeñas peloticas A ver A volver Yo si lo veo Lo intento hacer Si no lo veo Pues mira Pero si lo veo Jolín Jolín Complejo, eh Me deja alguna, creo No creo No, seguro No, pero puedo volver a pasar ¿Cuántas me quedan? No me digas que reaparecen Ah, no Vale Lo has bloqueado Control de plagas Gracias Por tu orbe Anciano No No puedo volver Más arriba Qué injusto No me dejas salir ¿Qué es eso? Ah, Sparky Jolín Qué susto No me dejas salir Todo es salir de la forma convencional ¿Cómo es? No había una Una estepa a subir o algo ¿Cómo se sale? Ah, vale Ahí No lo veía Ahí Ahora perfecto Vámonos Su Libera Au No lo he visto Son como conejos mal Gracias Spiron Agárrate fuerte Y ten cuidado Ahí abajo ¿Abajo de qué? Hostia ¿Creéis que es la mejor forma de...? Para empezar, no Ah, bueno Era la celda, vale Bueno Pero no Era nieve Dos toneladas En la cabeza Dos toneladas Toma este cristal Lo conseguí a cambio de unas entradas de hockey Las ha vendido Os quedáis sin entradas, mamarrachos Ya nos importa tanto vuestro druida, ¿eh? ¿Queréis algo más? No, no Oh Muy invisible Okidoki Vámonos Vaya, se ha muerto Vaya, ha muerto otra vez Ningún respeto por la vida Estoy rodeado de imbéciles Vale A ver ¿Qué otros mundos hay por aquí? Voy a hacer uno más Y ya Creo No sé Tampoco quiero que este juego me dure eternamente Porque tampoco puedo hacer directos eternamente No ahora Pero bueno Al menos Pasármelo a lo mejor en tres o cuatro Es muy grande el mundo este, ¿eh? Está bien ver que la oveja en realidad no muere Simplemente la deslanas Ese es el final, ¿no? Bien hecho, Spyro El poder de los orbes ha activado el remolino ¿Qué remolino? Ah Vale No, bien Vale, bien Supongo que eso te dirá Vaya, no has recogido suficientes orbes Para activar el remolino Pero como yo voy dos pasos por delante Cuenta la leyenda que aquí hay un portal que lleva a viento de poniente También cuenta que yo sé cómo activar Un puesto de hamburguesas en el yermo esquelético Viento de poniente Todos los mundos tienen un mundo que solo se abre con pasta, ¿no? Dios Angry Birds al revés ¿Qué es eso? Son gusanos, son orugas Y eso es un megapollo El humor Es gracioso Dios ¡Ah, lo que! Que los buenos son los Que los buenos son estos Pensad que los malos eran los pájaros O sea, que los buenos eran los pájaros Bueno, como que me ha tocado a mí Perdona Una mierda También que los 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 Es verdad que los pájaros comen O sea, los pájaros comen Orugas de estas Así que Ya creo que tiene sentido ¡Ah! Oye ¡Jolín! Vale, ya he tirado cohetes Pero bueno ¡Jolín! Los pollos, tú Es que no los veo Me van a matar Ah Pensaba Con toda la fe del mundo Pensaba que iban a ser los Los buenos los pájaros Y los orugas los malos Es un acontecimiento Que no esperaba Y nos enseña Que La bondad No es estética Que uno puede ser feo Y ser bueno Como quiero hacerles yo ver En Daños and Dragons ¡Ah! Se están Vale Los pájaros de arriba Les escupen A los de abajo Y los de abajo Los disparan Supongo como las crías ¿No? Las crías que les dan No funcionaba Porque tú lo dices ¿No? ¿O qué? Vaya Pues le he dado Eso le parece Vamos ahí Voy a hacerlo Más secret ¿No? V Bien Ahí Ah bueno Alrededor Joder Y los pájaros Son tomalos El diseño Como siempre No lo estoy comentando Tampoco Pero el diseño Como siempre Es de 10 Juego es una pasada De bonito Juegan Elementes Muy clásico Pero bueno Tiene sus cosas Ya no quedan Clásicos Míticos Por hacer remake ¿No? Medieval Este También es que yo nunca He jugado a play 1 Entonces Solo a este Entonces no me lo sé No me sé los clásicos Eternos Y memoriales ¿En serio Se ha roto eso? Lo he desbloqueado Cañón Knot Por dispararle A un pajaraco Ah no llego Jolín ¿Qué es esa pelota? Qué guapo El diseño Míralo Bacafantes Con tanta batalla Se asustan Y no paran de escapar Bacafantes Bacafantes Esto es un bacafante ¿Cuál es el corral? Ah este Vale Me parece muy complicado Pero bueno ¿Van dos? Ah no Van dos ¿Son un grupo Una cuenta de Twitch? Sí Sí Puede ser que hayas visto Al otro Al otro Me le había que dijera No 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 somos dos Solo soy yo ¿Dónde has visto A otro en esta cuenta? No Sí A veces juego a Josema A veces juego yo Como mejor nos viene Ah Ahí Me quedan dos Bacafantes No 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 Tengo escalera ¡Soldado Romeo! Busca al profesor Vaya, está ahí Me ha enseñado Ah, no, el profesor es un pájaro Eh, un vacafante Uh, ni de coña Sí, el otro día estaba minero Ayer, puede ser Ayer, creo Puto, ahí está el Toma Puedo llegar ahí, ¿no? Ahí ¿No? No, 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 no Desde aquí ni de coña De hecho Fuiste tú el que le dijo a A Josema Bueno, minero A Josema que jugará al Horizon Puede ser ¿Tú vas para allá? ¿Tengo que llevarte por allí? No llegas Ah, sí que llega ¡Ah! No Mira, ahí está el otro Uy, el profesor Aquí tengo una judía mágica Quiero decir Una semilla para ti Pulsa ahí Para apuntar la semilla Para apuntar la semilla Hasta Julieta ¿What? ¿Dónde? ¿Ahí? Lol Ah, vale Ahí hay otro Vale Ya te veo Ya te he visto Ay, no Que no se me caiga No Venga Tengo que llevar a los dos ¿Puedo? ¡Ah! Creo que he fallado Hostia ¿Dónde está? Lo he matado Lo he hecho desaparecer ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Adiós! Eso es un problema No sé si puedo llegar ahí Imagino que sí Pero ¿Dónde estaba esto? Ahí Crime el más raro Este Pues tenía tu último Bacifante Pero lo he perdido O sea, está por ahí No sé En algún lado estará Ya lo recuperaré Vale, falta la semilla Esa Al menos uno ¿Y qué juegos jugáis Además de este? No sé Con los que no van viniendo Ahora este Otro día otro No le hacemos feos A nada Lo que va tocando Aquí es que falta un cañón Ah, mira por aquí ¡Ah! Lo ha vom... Espera ¿Ha vomitado? El cacharro este Qué horror No me puede dar, ¿no? Te voy a ir de arriba No llega Oh, muérete No, no le puedes dar Al cohete del lado No, pues no puedo Pero no se ha roto Aquí es que la judía Esa es que no puedo llegar ¿No? O sea Ahí no llego Sin subirme a un lado De estos Y no puedo subir A ningún lado de estos Porque esto termina aquí No sé Lo he enterado bien No tienes más judías tú Jolín, pero ahí no llego tampoco Has perdido las semillas ¿Verdad? Ah, vale Que tengo que hacerlo por orden Vale Vale, entonces primero va aquí Que es la pequeña Llego ahí Debería ¿O no? O no Bueno, la puedo poner ahí En realidad No me deja No me Qué cabrito No me deja Ponerme en En el sitio O sea, no me deja Ponerme encima De la plataforma Tiene que haber otra semilla Por aquí cerca Si no Es que no puedes A ver Puedes utilizar esta Para ir ahí Pero Vas a ver un momento Vale A ver si le digo Al profesor Que me devuelva Las semillas ¿Me las devuelve Todas? O sea, me da Las dos Ya que la he conseguido Jolín Porque esto está altísimo Ahí no llegas No me da Solo una La otra Supongo que la ha reiniciado Y ya está Jolín Es que es altísimo Tiene que ser esta Pero no sé Cómo pillarla No, no puedes Llegar a Y es de aquí No Es que no No llegas Por tan poco Pero que no No llegas No sé No sé Cómo se hace Entonces esto Parecería que sí Pero no Ah, no No llegas Pues no sé Tío No sé Cómo se hace Para esta semilla Y está sí o sí Pero no tiene sentido Pillar una semilla Para coger otra semilla No sabemos subir A ningún lado No sé Ahí está el elefante No sé, tío Que no, que no A esta llegas Mucho menos No sé No sé Es que no llegas No Ah, es que no Tampoco te deja Es No puede ser Tan pixel perfect Tampoco te deja No, no te deja Yo sigo intentándolo Pero no No te deja Parecería que sí Tío Pero no No llega Además Si llegara Da igual Porque no No voy a poder llegar Hasta allá No No llegas Es imposible Eh, jolí Menuda mierda ¿Dónde está la semilla, tío? Tiene que haber alguna más A la vista Porque si no Porque desde aquí Si la pongo ahí No llego a ningún lado Tampoco Si la pongo aquí No Aquí no hay dónde Ponerla A ti no te la puedo dar No No, si ya Es que es eso O sea Poner una Para conseguir otra No vale la pena Pues Creo yo No sé Me la ha quitado de la boca Esta sin esta No se puede hacer Y es que me falta Conseguir No sé Me falta Una semilla Que me lleve A otra Y a la vez A que me va a avanzar Pero no, no No existe Pues si la pongo aquí No hacemos nada Aquí no puedo hacer nada Esto está Para que saltes A la siguiente Y que luego sigas subiendo Pero no Ahí hay una semilla también Pero es que no No se puede, tío Nada Ni de coña Por cierto Acabo de pillar el chiste De Romeo y Julieta Porque él es una babosa Y es una gallina No sé, tío No entiendo nada Aquí hay algo No Quería ser aquí Pero ¿Por qué no hay semillas? Ninguna ¿Por qué? Yo voy a dar una vuelta, pero es que no parece que haya nada más. No hay nada más. ¿Desde aquí podemos llegar a alguna semilla? No, es que la semilla está en el otro lado de esto. Tengo que poder destruir esto. Pero es que el este de disparar no lo rompe para nada, no le hace nada. Pero si no, ¿por qué está? O sea, no he disparado a nada con esto. ¡Jolín! Lo había hecho antes y no ha funcionado. ¡Hola! ¡Menuda explosión! Menos mal que tenía puesto el cálculo. ¡Oh! Vale, bueno, pues que le den a Romeo y Julieta. Que el perro fuertísimo, además. ¡Hala! ¡Ahí te quedas con tu semilla y tu basura! ¡Hombre, Dios! ¡Qué pesado! ¡Oh! ¡Oh! De gracia como no muere, solo se pone una capa de quemado. Eso es también la ley de los dibujos animados. Cuando te explotas o te quemas, generas una capa de quemado desprendible. Que con limpiarte un poco se va. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Estoy cansado. Mentalmente cansado. No sé por qué. Pero bueno, lo dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!